Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal SeabaseMese Y en el dia de hoy estamos aqui en Bedwars en el modo de juego infección Y es que mucha gente me habia pedido que volviera a subir este modo de juego Pero ahora que lo hiciera del equipo humano que no me muriera luego luego Como lo he estado haciendo en mis ultimos videos Asi que bueno voy a intentar sobrevivir lo mas que pueda Esta vez no tenemos a ningun suscriptor en partida Y tambien me recomendaron jugar con este kit Que es el Bounty Hunter Asi que vamos a ver que tal Aqui vemos que vienen muchos zombies Yo solo sali para espantar Y bueno gente como podemos ver mis compañeros Eso es un zombie wow Eso es un zombie ok 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 bueno pues debo hacerme el PvP Aqui vamos vente vente amiguito Vente vente buenisima Lo matamos super facil Yo iba a comentar que mis compañeros Se estan cubriendo super bien Uff este zombie que se cree Este zombie que se cree Generador nivel 2 Que haria esta ciudad sin ti Bob Esponja Aqui tenemos un zombie buenisima Ok esta coordinacion es muy buena gente Esta coordinacion es muy buena Asi que ok Al menos de momento estamos sobreviviendo bien No o vienen con Ender Perns Ay dios ahora vienen con sus Ender Pells Menos mal tiramos a ese Bueno lo tiramos pero tenia su Ender Pell Ahora si lo tiramos Wow ahora gente esto se esta volviendo Mucho mucho mas dificil Wow mucho cuidado mucho cuidado Vamonos de aqui Ya soy zombie pero no pondre mucha Mucha partida haciendo zombie Nada mas intentare matar a este Ay que cosas Aqui vienen los zombies Buenisima mate a mi objetivo Ahora si tengo unos globitos Señor que suerte tienen Ok aqui esta mi objetivo Dime que lo mato Dime que lo mato Vamos 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 Objetivo no Me lo ganaron Que partida tan mas rapida fue esta Wow Aqui viene un zombie Aqui viene un zombie Muy bien lo tiramos Lo peor es que no tengo bloques Con permiso Bloques 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 No Vamonos Vamonos Wow aqui si que si me gustaria Demasiado tener el Wow Vamonos Vamonos El kit de yate Estas Estaria super super Bueno wow Cuanta vida me baja ahi Uff Estuve a un golpecito De morir Con permiso Necesito pasar Con permiso Hasta la vista Espero que alguien me ayude Espero que alguien me ayude Ay 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 Casi me muero ahi No se me puncharon dos globos Es en serio Es en serio Wow Y ahora tienen enderpearl Y ahora tienen enderpearl Vamonos 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 Wow no no tengo globos Para tirarme Wow Eh bueno ya mori Porque miren me taparon ahi Las esmeraldas Para que no pueda tomar Wow Si mi equipo no hubiera muerto Asi de rapido Yo creo que mas o menos A los 8 minutos Si yo hubiera empezado con esto A los 8 minutos Si hubiera ganado Es en serio Me toca de primera Hacer zombie Bueno pues a ver Una partidita Cazando como zombie No hace daño Que intenta hacer este compañero Que intenta hacer este compañero Es que en serio El ya llevaba Como 6 esmeraldas Y 5 diamantes Que bueno Que lo mate Palobi Vamos Le cerramos la puerta Le cerramos la puerta Ok muy bien Muy bien Ya le cerramos Y ahora lo matamos Buenisima No se lo espera No se lo espera No se lo espera Vamos 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 Lo siento Ya llevo 4 kills Se esta volviendo Salmado Buenisima Se acaban de matar Uno ahorita Eh ese Que se acaba de caer Y va lagueado Aquí viene uno Que intenta tapar Ahí viene uno Que intenta tapar Vamos 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 Yo no se que estoy haciendo Solo necesito mas vida Ok me cuelo No me cuelo No Esta es una decisión Muy seria Eh bueno De hecho Aquí se puede definir El futuro de la partida Si se gana Se pierden O se pierden Me cuelo O no Yo creo que Vámonos Un dos 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 Son demasiados Este de aquí Tiene Jade Este de aquí Tiene Jade Vamos 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 Yo me vengo contra Quien sea Vamos vamos Hola amiguito Como estas Vamos buenisima Wow ya solo quedan Dos azules Miren aquí queda uno Aquí esta uno De los que quedan Es en serio Me dejé tirar Así de fácil A ver Mi seguro Es en serio Wow El solito se tiró Buenisima Se murió Ahora solo falta uno Llegué muy tarde Vamos 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 Hola como estas Como estas No compres No compres No compres Y se va con globos GG No de nuevo Zombie Wow Eso Eso que Eso que Bueno pues ya que los zombies No quisieron venir Hacia nosotros Voy a ver que me encuentro En el centro Wow Es en serio Yo salí según bien feliz De que iba a ganarla Y ya somos bien poquitos Ya somos bien poquitos Menos mal mata ese zombie Creo que es momento De irme de mi casa Para nunca más volver Al menos no Eh Ahorita que esta civilizada Somos los únicos Tres humanos Que habitamos la tierra Dos No Como me pudieron dar Desde allá Wow Vámonos de aquí Vámonos de aquí Además que necesito Wow Me encantaría tener Jade ahorita Y bueno pues necesito Más bloques Aquí viene otro Aquí viene otro Wow Es en serio Que mala onda Que mala onda Son aquí Que mala onda Son aquí Wow Necesito pasar Entiendan Necesito pasar Ay ya me morí Bueno gente Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar Y comentar No te olvides